Hola chicos hoy estaremos hablando de Truecar, director general de Truecar Michel Darrow, código de Truecar TRUE, precio de inversión de TRUE es ahora de 1.64 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Truecar, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.